No van a creer nunca, el mejor jugo de piña del mundo mundial. Delicioso. Hecho en Veracruz. ¿Verdad? ¿Verdad? Y lo acaban de hacer, la piña fresca, pues hoy vamos a Tlacotalpa, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un municipio bellísimo, a la orilla del río Papaloapa, y pues nos va a hacer el favor nuestra futura presidenta de visitar el bello municipio, y ahí vamos a anunciar ciertas cosas. ¿Qué tal ayer los eventos, doctora? Uy, hermosísimos, hermosísimos, hermosísimos. En Zongolica, en la montaña, claro, el carácter de las personas es distinto, ¿no? Cuando vas a la montaña o a la costa, pero una entrega, hermosísima. Y luego orizaba, un cierre en Guatosco, algo, una entrega, una cosa hermosísima, hermosísima, hermosísima. Hombre, aquí hay una organización en Veracruz impresionante, pero además entrega la patroquía, en los ocho, un trabajo de salgina, y clavo a quien le mandamos a Veracruz, y el gobernador de Veracruz, y vamos a arrasar en Veracruz. Es, es, el amor al presidente es algo decepcionante. Es algo que no entienden nuestros adversarios, o dicen por ahí, no entienden que no entienden. México ya cambia. Y aquí Veracruz se siente, y se siente, decepcionan y no les vamos a reír.